¿Comienzo ya? Sí. Gracias. Bueno, buenos días a todos y todas. Antes de nada, quería dar las gracias en nombre de la European Climate Foundation, que es la entidad que represento aquí en España, por la organización de este debate, a Transparent Environment y Codes, por invitarnos a presentarlo. Para quien no conozca la Fundación Europea por el Clima, la European Climate Foundation es una iniciativa filantrópica independiente cuya labor es ayudar a promover políticas ambiciosas que consigan ese horizonte neutro en carbono en 2050. Para ello, fomentamos políticas responsables y justas en materia de energía y clima y también intentamos promover que la Unión Europea sea líder y pionera en demostrar que estas políticas son no solo alcanzables, sino también justas e incluso deseables. Por todo esto, el día de ayer marca para nosotros un hito, ya que ayer la Unión Europea presentó el paquete legislativo de ajuste a la reducción del 55 por ciento, convirtiéndose en la primera parte del Acuerdo de París, no solo que ha adquirido un compromiso, sino también que ha ido más allá más de los números y establece un plan para conseguir esa reducción del 55 por ciento en 2030 y en el camino hacia una sociedad neutra en carbono en 2050. Para conseguirlo, 27 Estados miembros tendrán que aprovechar las oportunidades que esto representa, pero también hacer grandes esfuerzos y es importante que así sea. Hace una semana o dos se filtraba un informe preliminar del IPCC donde se advertía del acercamiento que tenemos a los puntos de no retorno y las consecuencias dramáticas que este hecho puede tener tanto ecológicas como sociales. Como todos y todas los presentes sabemos, de todos los Estados miembros, España será uno de los más afectados por el cambio climático si no lo está siendo ya. Incendios, la escasez de agua, fenómenos extremos, la sequía o las pérdidas agrícolas ya son parte de nuestra vida. Y esto afecta a nuestra economía y también a nuestra sociedad. Esto se refleja también en recientes encuestas, se refleja también en la preocupación de la ciudadanía española, que es la más preocupada por el cambio climático según una última encuesta, una reciente encuesta, y el 95% de la ciudadanía se manifiesta a favor de conseguir esa neutralidad de carbono en 2050. El paquete legislativo presentado ayer representa una revisión completa de todo el marco legal europeo sobre clima y energía que afectará a todos los sectores económicos y tendrá ahora que ser aprobado por los Estados miembros y el Parlamento Europeo durante al menos un año, muy probablemente algo más. Y este será un esfuerzo tan enorme como inevitable. En España, por la vulnerabilidad al cambio climático que he comentado al principio, apoyar políticas ambiciosas en cambio climático es defender los motores económicos de nuestro país. Por ello hay que aprovechar las oportunidades como los fondos de recuperación para una transición verde y no olvidemos también justa. Es indispensable contar para todo esto con el apoyo de la ciudadanía y de ahí es de agradecer de nuevo a las organizaciones que han hecho posible este evento, crear espacios de diálogo con grupos parlamentarios y sociedad civil y así poder debatir posiciones y opiniones alrededor de un paquete legislativo que va a transformar muchísimos segmentos de nuestra sociedad. Y como lo importante efectivamente es debatir, voy a dar paso a Laura Ojea, quien moderará este debate. Laura Ojea es periodista especializada en energía, cambio climático y medio ambiente, escribe en Invertia del Español. Y sin más, Laura, muchísimas gracias y todo tuyo. Laura, estás muteada. Perdón, estoy muteada, perdón. Como decía, muchas gracias Miriam por invitarme a moderar este foro, además precisamente de una temática que es tan importante no solo para España, sino para Europa y con estos nuevos cambios legislativos. Pero realmente vamos a dar paso a los que son, a los expertos, a los que son importantes en este foro, en este día de hoy. Vamos a comenzar con Isabel Buchel, que es la directora de Transport and Environment en España, que comentará brevemente la posición de esta Federación Europea sobre el paquete Fit for 55. Adelante, Isabel. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias a la European Climate Foundation. Desde Transport and Environment queremos destacar primero las cinco buenas noticias que trae el paquete Fit for 55 y luego tres elementos donde hay todavía margen de mejora. En primer lugar, hay que recordar que los automóviles son responsables del 12% de las emisiones de gases de efecto invernadero en toda Europa. La comisión propone la fijación de objetivos de venta de vehículos ligeros nuevos cero emisiones. Al menos la mitad de todos los coches y furgonetas vendidos en 2030 tendrán que ser libres de emisiones de CO2 y el 100% en 2035. Se trata aquí de una señal clara para que los fabricantes europeos de automóviles aceleren su producción de vehículos libres de emisiones, lo que abaratará los costes y permitirá que cualquier persona pueda adquirir un vehículo eléctrico de batería de forma asequible en Europa. En segundo lugar, con el objetivo de eliminar la denominada ansiedad de recarga y garantizar que existe una capacidad de recarga suficiente para todos los vehículos eléctricos en carretera, la Comisión Europea propone introducir objetivos nacionales vinculantes para la instalación de puntos de recarga, para turismos y, por primera vez, para camiones eléctricos en las autopistas y en las grandes ciudades, lo que es una fantástica noticia. De este modo, los conductores de coches pueden estar seguros de que podrán cargarlos donde viven y donde trabajan e incluso cuando salen fuera de las fronteras para las vacaciones. Y los camiones libres de emisiones recibirán un fuerte impulso. En tercer lugar, la Comisión propone también la creación de un mercado del carbono para los combustibles utilizados en carretera y para calefacción, cuyo lanzamiento está previsto en 2026. Se trata de un mecanismo separado del régimen de comercio de derecho de emisiones, del denominado ETS. Un mecanismo separado y dirigido a los proveedores de combustible en vez de a los conductores. Solo tendrá un pequeño papel en la reducción de las emisiones del transporte por carretera, pero tendrá cierta importancia. Se estima que un nuevo mercado de carbono para los combustibles de carretera podría, si se aprueba, aumentar los precios en unos 5 céntimos por litro para 2028. Pero este mercado solo se pondrá en marcha tras la creación de un fondo social del clima para ayudar a equilibrar cualquier impacto negativo en los hogares de rentas bajas y conductores vulnerables para quienes es difícil pagar su factura de combustible. En cuarto lugar, la Comisión propone acabar con las exenciones fiscales que disfrutan los carburantes contaminantes para la aviación. De esta manera, las aerolíneas empezarán por fin a pagar impuestos por los combustibles fósiles, al igual que hacen los conductores al pasar por la gasolinera. Y por fin, en quinto lugar, algo muy importante también, es que el transporte marítimo se haya incluido en el ETS. Pasamos ahora a los elementos donde hay margen de mejora. Primero, el problema de los objetivos de reducción de CO2 para coches y furgonetas es que los fabricantes solo tendrán la obligación de empezar a vender estos automóviles limpios en 2030. Y nuestro planeta no puede permitirse otros nueve años de grandes declaraciones de intenciones y muy pocas acciones reales por parte de esta industria. Por eso, consideramos que será necesario definir objetivos de CO2 intermedios vinculantes a partir de 2025. En segundo lugar, la intensa promoción que hace la Comisión del Gas, un combustible fósil, en el transporte marítimo lastrará la descarbonización de este sector durante varias décadas. En realidad, el mandato previsto por la propuesta sobre el combustible marítimo verde solo conseguiría impulsar el mercado del gas natural licuado, un combustible fósil, y de los biocombustibles insostenibles, en lugar de fomentar los electrocombustibles verdaderamente sostenibles como el amoníaco, por ejemplo, generado a partir de hidrógeno verde. Y en tercer y último punto, lamentamos que se haya perdido una gran oportunidad con la propuesta de revisión de la Directiva sobre Energías Renovables. La Comisión planea modificar la manera en que se calculan los objetivos de los combustibles ecológicos, pero no prevé nada para acabar con el diésel a base de palma y de soja que están provocando actualmente la destrucción de la selva tropical. Si bien la Comisión permite a los proveedores de combustible contabilizar la electricidad renovable para cumplir con sus objetivos, no promueve al máximo el uso de electricidad renovable tanto en turismos como en camiones, pero discrimina la electricidad renovable al eliminar la ponderación suplementaria que ésta recibía y que reflejaba su mayor eficiencia. Gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Isabel. Y ahora sí que vamos a dar paso a Mario Rodríguez, director asociado para la Transición Justa y las Alianzas Globales de ECODES, que también comentará brevemente la posición de la organización sobre este paquete. Adelante, Mario. Gracias, Laura, y también muchas gracias a los representantes de las formaciones políticas del arco parlamentario por aceptar la invitación. Creo que es un momento importante para una primera impresión y lo agradecemos profundamente. Para la Fundación Ecología y Desarrollo, este paquete de más de 12 directivas evidentemente nos genera expectación y esperanza. Habrá que ver cómo se desarrollan. Cada vez estamos más cerca de esos objetivos que permitirán a la Unión Europea cumplir el horizonte de reducción de no más allá de 1,5 grados centígrados, aunque falta un último empujón, pero la evolución de estos últimos años nos hace pensar que la dinámica de la situación hará llegar a los escenarios de reducción que necesitamos. ¿Qué es importante para ECODES? Evidentemente, de un paquete tan amplio, muchas de las cosas coincidimos en análisis con Transparent Environment, pero me gustaría resaltar algunas directivas en las que nos hemos fijado a la hora de analizar el paquete. En primer lugar, en la Directiva sobre el Comercio de Emisiones, hay un hecho muy importante y es que se produce un incremento sustancial de la participación de las empresas más responsables en el paquete de emisiones de la Unión, que supera un 40% de todo el sector industrial, que pasan del 43% a 61% en 2030. Un incremento importante. Esto va a impactar directamente en el precio de la tonelada de CO2, actualmente de 50 euros, la va a subir sustancialmente. Unos 18 puntos de subida en la participación implicaría reducir aproximadamente 117 millones de títulos de derechos de emisión y esto va a suponer un incremento del coste de la tonelada y la reducción progresiva de la entrega gratuita de esos títulos que había hasta ahora. Esto es un paso muy importante, pero hay que estar muy atentos, sobre todo en el espacio que se crea necesario para el sector de la edificación y del transporte. Hay que tenerlo en cuenta, sobre todo teniendo en cuenta la enorme cantidad de población en riesgo de pobreza energética que hay en la Unión Europea, más de 50 millones de ciudadanas y ciudadanos. Es verdad que la Unión Europea ha sido sensible en este ámbito y ha establecido un fondo social para el clima de unos 72.000 millones, que es como la mitad de lo que se obtendría de este mercado de derechos de emisión, precisamente para paliar esa subida de precios energéticos. No habrá una transición justa si evidentemente la población europea más vulnerable no se puede sumar al carro y habrá que tenerlo muy presente, sobre todo dentro de lo que afecta al recibo de la luz, al combustible que se utiliza y este fondo, a nuestro juicio positivo, se queda un pelín corto. Habría que tener ese un poquito más ambicioso, pero habrá que ver cómo evoluciona en los próximos años. En lo relativo a la Directiva de Energías Renovables, se viene de que habría que leer los textos con más detalle, pero celebramos, lógicamente, que se pase del 32% de objetivo al 40%, esto es importante. Por cierto, esto hará revisar muchos planes nacionales de energía y clima de muchos países, porque al igual que el límite de reducción de emisiones, y esto habrá que ver en los próximos dos años cómo se refleja esto en las políticas de los distintos Estados miembros, pero queríamos resaltar en este aspecto algo que no queda reflejado, porque es una directiva de un fuerte enfoque energético, y es que la necesaria, urgente y masiva expansión de energías renovables tiene que tener en cuenta la conservación de la biodiversidad y el territorio y quienes viven en él. Se están produciendo tensiones en el territorio, no solo en España, muchos países que han de ser abordados, y la directiva debería dar un paso más y tener un enfoque más sistémico y tener en cuenta esta situación. Sí que estamos preocupados porque la Comisión Europea, como decía Isabel, ha dado marcha atrás a la hora de reorientar la legislación sobre combustibles verdes, no ha corregido su errónea política que ha causado, está causada por una fuerte dependencia de los biocombustibles de cultivo, el aceite de palma, etcétera, y esto es algo que no ha habido suficiente valentía para afrontarlo, y si es sin cambio positivo que se aumente el objetivo de los biocombustibles avanzados, sobre todo pensando no en sectores del transporte terrestre, pero sí en el sector de la aviación a corto plazo, y lo que pasa es que no se modifica la lista ni los criterios de sostenibilidad, con lo cual ahí hay un tema que habrá que corregir en el futuro. Y sí nos preocupa que los elevados objetivos que hay para el hidrógeno verde, y que van más allá de las necesidades que entendemos para la aviación y el transporte marítimo en el horizonte 2030, pues corran el riesgo de promover el uso del hidrógeno para el transporte terrestre, retrasando la electrificación de este, cuando se ha demostrado que la electrificación del transporte terrestre es muchísimo más eficiente que el uso del hidrógeno verde, y esto es algo que nos preocupa. En lo relativo a la directiva de eficiencia energética, que es muy importante, hay dos elementos que parecen pequeños pero que nos parecen muy relevantes, y es el hecho de que incluye la obligación de los Estados miembros a que renueven cada año un 3% de la superficie de cubierta en rehabilitación para ganar en eficiencia. Evidentemente el efecto ejemplarizante es importante, pero nos hubiera gustado que hubiera una directriz estratégica para que esa renovación se extendiese a todo el parque de viviendas privado, y especialmente centrado en garantizar que la población más vulnerable tuviera acceso a esta mejora en eficiencia, porque eso redundaría en reducir la factura energética de esos hogares que están en riesgo de exclusión. Y bueno, evidentemente no se debería haber dejado ese hueco para promover de forma indirecta tecnologías de combustible fósil, gas natural, propano, en calefacción de edificios y refrigeración, porque si no potenciamos la eficiencia, el escenario de un 100% renovable en el ámbito de la calefacción estará más lejano. Por lo tanto, ha sido bastante soft este tratamiento. En transporte coincidimos prácticamente en el análisis que hace Transplant Environment, quizá lo más esperanzador lógicamente es ese horizonte libre de emisiones en el transporte terrestre, libre de vehículos de gasolina, diésel, híbridos y gas de venta de esos vehículos en el 2035, este es quizá el elemento más importante, pero igual que enfatizamos que hacen falta medidas de evaluación, digamos, entre ahora y el 2030, en el 2025 y en el 2027 para ir viendo cómo esa reducción nos hacen falta los objetivos a corto plazo que son los importantes. Y efectivamente, también enfatizar la importancia, creo que es una línea estratégica que aclaba y que puede que esté conectada y haya muchos planes que establecen los Estados miembros en los planes de recuperación pospandemia, lo están incluyendo, garantizar una infraestructura de carga para automóviles urbanetas y camiones adecuadas que incentive la venta de estos. Esto es fundamental, va a ser fundamental en los próximos dos o tres años de establecer ese mapa y empezar a caminar en este sentido. Y también fijar un mapa de suministro reciclado y reutilización de baterías a nivel europeo, un esquema en red para poder garantizar la estabilidad de ese sistema. Finalizo un poco haciendo también una mención a dos elementos que están por fin en el mapa, el transporte marítimo y la aviación. En el caso de la aviación, por fin se elimina la exención fiscal que tenían los aviones y que han permitido que volasen sin pagar impuestos durante décadas y se va a impulsar que las compañías aéreas utilicen combustibles más limpios, bajos en carbón, esto es muy importante. Sin embargo, las reformas fiscales que anuncian en el marco de este plan afectan sobre todo a aviones privados y comerciales dentro del espacio de la Unión Europea, lo cual es un 40% aproximadamente de las compras y ventas de combustible, pero el otro 60% que tiene que ver con vuelos más allá de las fronteras de la Unión no queda fuera de este marco regulador, con lo cual eso es un gap que habría que solucionar. Y sí es verdad que se refuerza el mercado europeo de carbono y se establece un mandato, me hubiera gustado que es más fuerte, para el uso de los icombustibles, de que los sean sintéticos, etcétera, pero bueno, todavía lejos de los objetivos que serán deseados, pero es un paso que valoramos muy positivamente. En todo caso, habría que estar atento a la evolución en las distintas normativas europeas de los Estados miembros. Y finalmente, en el transporte marítimo, por fin, es sumamente positivo la propuesta de ampliar el sistema de comercio de emisiones. En el transporte marítimo, por primera vez, se va a agravar a las compañías navieras por el combustible fósil que compran y que ten en cuenta que el uso de combustibles pesados, yo creo que todos tenemos en la memoria el impacto que puede tener el combustible pesado cuando hay una marea negra, por ejemplo, la del Prestige en este país, es un combustible que tenía que ser desterrado ya de la navegación marítima, bueno, por primera vez se va a agravar este tipo de combustibles tan contaminantes. Y según la propuesta del comercio de emisiones en el ámbito marítimo, las compañías navieras tendrán que comprar créditos de carbono por su contaminación en los viajes dentro de Europa y se agravará un 50% de sus emisiones cuando estén navegando entre el puerto de la Unión Europea y el exterior, lo cual es tremendamente positivo. Y bueno, en este corto tiempo, pues no da para mucho más análisis y habrá que ir trabajándolo en los próximos años. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Bueno, pues ahora tocaba el turno a un representante del Gobierno, pero bueno, han declinado la invitación. La verdad es que ayer ya la ministra, Teresa Rivera, hizo una valoración sobre este paquete legislativo en el que hablaba precisamente de la positividad y de la necesidad de acelerar este proceso de descarbonización. Pero bueno, hoy no podemos contar con ningún representante, pero aún así sí contamos con un amplio elenco de los grupos parlamentarios a los que se ha invitado a todos y prácticamente están todos aquí con nosotros. Voy a nombrarlos por orden de aparición, pero luego cada uno va a tener unos cinco minutos para poder presentar sus propuestas. Tenemos en primer lugar a Elena Caballero, que es del Grupo Parlamentario Socialista, a Diego Gago, del Grupo Parlamentario Popular, a Juan López Duralde, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, Joan Capte Vila, del Grupo Parlamentario Escrarepublicano, María Carmen Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Inés Abanés, de la diputada por Más País, Verdes Eco, del Grupo Parlamentario Plural, y Tomás Guitarte, diputado por Teruel Existe, del Grupo Parlamentario Mixto. Y sin más, vamos a dar paso a Elena Caballero, del Grupo Parlamentario Socialista. Adelante, Elena. Muy buenos días a todos. Yo había preparado un poco la intervención, como el paquete realmente ha salido ayer y efectivamente no hay una valoración más que sí, que es muy positivo. Yo lo que me planteaba, imagino que os pasará un poco a todos, es que han ido saliendo muchas cosas, el Ministerio ha ido sacando mucha normativa en el último año y medio, dos años, y al final yo me preguntaba exactamente en qué punto estábamos, cómo de lejos o de cerca estamos de llegar al paquete 55 o de acercarnos. En ese sentido, he preparado mi intervención. Entonces, recordando un poco, lo primero que se hizo fue declarar la emergencia climática en enero del 2020, luego el Plan Nacional de Energía y Clima, en marzo del año pasado. Este Plan de Energía y Clima ya fijaba unos objetivos mínimos que luego reflejamos en la Ley de Cambio Climático y que eran objetivos mínimos y revisables en un año, cosa que fue un enriquecimiento a lo largo de la tramitación de la ley. En los objetivos mínimos, en reducción de emisiones, era al menos un 23%, en la reducción de emisiones de gases de excepción Bernadero respecto a 1920. En este punto, España sobrepasaba en 13 puntos porcentuales el objetivo vinculante que exigía la Unión para los sectores difusos. Este 23%, al menos, respecto a 1990, para nosotros suponía un esfuerzo casi del 50% respecto a los niveles de reducción de 50% respecto a los niveles de 2005. En penetración de energías renovables, nosotros preveíamos al menos un 42% de renovables sobre el consumo total de energía final, tanto en el PENIEC como en la Ley de Cambio Climático. Y en el paquete FIT55, me parece a mí que, me parece, lo que he leído, que para 2030 preveía como en la Unión Europea entre un 38% y un 40%, me parece, en penetración de energías renovables. Nosotros ya reflejábamos al menos el 42%. Y en eficiencia energética, me ha parecido también que los datos que planteaba el paquete de la Unión eran entre el 36 y el 37, y nosotros planteábamos en la ley al menos el 39,5% de mejora de eficiencia energética. Estos objetivos son mínimos y son regresables al alza en un año de aprobación de la ley. Entonces, en esos dos sentidos, que los objetivos son mínimos y regresables al alza, creo que podemos un poco ver con esperanza que no vamos en mal camino. Pero aparte de eso, en este tiempo de legislatura, que es un tercio más o menos de la legislatura, ¿qué hemos hecho en mitigación y en adaptación al cambio climático? En emisiones, bueno, pues en emisiones, por un lado, se trascuso la directiva 400 días del 2018 del comercio de derechos de emisión y se aprobó la ley de emisiones para el nuevo periodo. Y el 13 de julio, hace nada, dos días, se aprobó por fin el acuerdo de asignación final gratuita de derechos de emisión 21-25, que afecta a 734 instalaciones e implica 48 millones de euros y se amplió también el ámbito de actuación del fondo de carbono. Por otra parte, también se mejoró el registro de boya de carbono precisamente para comenzar a trabajar con las comunidades autónomas que tengan la intención de poner en marcha estas iniciativas. En contaminación atmosférica, lo primero que se aprobó fue el Programa Nacional de Contaminación Atmosférica 2030, que comprometía esas reducciones de 92% de emisiones de dióxido de azufre, 66% de óxido de nitrógeno, 21% de amoníaco, 50% de partículas finas. Se ha sacado un nuevo índice de calidad del aire que integra a los 506 estaciones de la Red Nacional de Vigilancia. Se ha sacado un plan de acción a corto plazo de estos contaminantes que está en información al público desde mayo del 2021. Y el mes pasado, julio 21, está en información al público también en consulta el Plan Estratégico de Salud y Medio Ambiente y en preparación el Plan Nacional de Ozono. En energía, lo primero que salió fue la Estrategia contra la Pobreza Energética, 19 de 24. La Nacional de Autoconsumo está en información pública, o salió del año pasado, pero ya se han aprobado 1.320 millones para autoconsumo, baterías y climatización renovable en junio pasado, que forman parte, creo, de los fondos del Plan de Recuperación y Resiliencia. La Estrategia de Almacenamiento Energético salió en febrero de este año y la Hoja de Ruta para el Desarrollo de la Eónica Marina también está en información pública desde hace poco tiempo. En Combustibles tenemos la Hoja de Ruta de Hidrógeno Renovable, que salió en julio del año pasado, y la de Biogás, que salió también a consulta previa. En Eficiencia Energética, la Estrategia a Largo Plazo para la Rehabilitación Energética en el sector de la edificación, que salió en 2020, y el Programa de Rehabilitación Energética de Edificios, con inversiones millonarias, porque también forman parte del Plan de Recuperación y Transformación y Resiliencia. En transición justa para que efectivamente no recaiga sobre los más vulnerables, está toda esta transición. Tenemos la estrategia aprobada, los convenios que hay muchos en marcha, y solo este mes de julio, 107 millones de euros. Y yo destacaría sobre todo un acuerdo que hubo en marzo de este año con empresas y sindicatos para amparar todas las centrales térmicas de carbono en España que dejaran de emitir claros tabs, que se cierren, y por supuesto que haya financiación y proyectos de empleo en esos términos municipales que son zonas muy despobladas. Para movilidad y agenda urbana, pues yo destacaría la Estrategia Estatal por la Bicicleta que se ha aprobado en junio pasado, la de movilidad que está en preparación, como la Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte, que ya está muy avanzada, su elaboración, y el PERTE del vehículo eléctrico que se ha aprobado hace dos días, así como el desarrollo de la Agenda Urbana Española que está también en marcha. En Economía Circular, pues tenemos la Estrategia Española de Economía Circular 2030 que se aprobó hace un año, el primer plan de Economía Circular que se aprobó en mayo pasado, y se han aprobado distintos reales decretos para eliminación de residuos de envertederos, el plan de inspección estatal de traslado transfronterizo de residuos, distintos reales decretos de pilas, aparatos electrónicos, vehículos, envases, tal, y sobre todo la Ley de Residuos y Suelos Contaminados que ya está en tramitación en el Congreso. Y en adaptación al cambio climático, porque a mí me parece que es muy importante no olvidar también este aspecto, por un lado el segundo plan que ya está aprobado, 21-30, en agua yo destacaría los planes hidrológicos del tercer ciclo que no solo están ahora en información pública, sino que son muy diferentes a los anteriores porque incorporan precisamente la escasez de agua que sabemos que vamos a tener y por lo tanto los usos del agua a esa escasez, en la planificación hidrológica. Y el plan nacional, el nuevo plan nacional de depuración que va a incorporar también la reutilización, y esos nuevos recursos de agua son muy importantes en ese horizonte de escasez que vamos a tener, así como los planes de gestión de riesgo de inundación y la nueva estrategia nacional de restauración de ríos. En infraestructura verde se aprobó hace dos días también la estrategia nacional de infraestructura verde, conectividad y restauración, que ya está publicada en el BOE, en biodiversidad, que también contemplábamos en la ley la adaptación al cambio climático de las especies y de los planes de los espacios naturales, pues por ejemplo ya estamos con el del oso, pero yo destacaría el nuevo clima de ecosistemas, es decir, el nuevo plan de impulso al medio ambiente de ecosistemas que precisamente apoya la adaptación al cambio climático de ecosistemas forestales y agrarios. En costas ya está en información pública la evaluación ambiental estratégica de los planes de ordenación del espacio marítimo de las cinco demarcaciones españolas. En sumideros, la ley de montes nacional incorpora los servicios del ecosistema que proporcionan y la adaptación al cambio climático de los bosques y destacaría también en educación ambiental, que también el plan de educación para la sostenibilidad está en información pública y la fiscalidad verde, que se inició el grupo de trabajo con este grupo concreto sobre fiscalidad verde. Así, muy por encima, a mí me ha servido mucho hacer este repaso destacando lo gordo, por decirlo de alguna manera, en mitigación y en adaptación, aunque han sacado otras muchas cosas, porque yo tenía esa idea que os he comentado al principio, de que van saliendo muchas cosas, pero en mi cabeza no estaba armado realmente cómo se suma todo eso, en mitigación y en adaptación. Yo creo que sí que queda mucho por hacer, pero también creo que hay bastante hecho y vamos un poco en la línea. Muy bien, pues muchas gracias. La verdad es que hoy quizás lo que podríamos intentar es centrar nuestro debate en este plan legislativo de la Unión Europea, no tanto lo que se ha hecho en España, sino un poco hablar sobre las propuestas futuras, pero bueno, probablemente en el debate y en el turno de preguntas podamos centrar más este foro en estas cuestiones. Y sin más, paso la palabra a Diego Gago, del Partido Popular. Adelante, Diego. Muy bien, pues muy buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a los organizadores, una vez más, de este coloquio, este debate, sobre cuestiones que son de autoridad en materia de descarbonización, y a tres entidades que estáis en el día a día peleando para contribuir a ese proceso de descarbonización que sea raudo eficaz en nuestro país y en Europa. Como decía Elena, es verdad que es una información que se ha ido filtrando en las últimas semanas. Algunos de esos datos, ayer hemos conocido el paquete completo, es verdad que es muy reciente. La primera valoración es buena, en el sentido de que es positiva de cara a nuestro compromiso de descarbonización y de compromiso de sostenimiento que tenemos como sociedad con el planeta. Es buena para el medioambiente, es buena para el desarrollo también de nuevos sectores, pero es verdad también que es ambiciosa. Y nosotros debemos ser consecuentes desde el punto de vista de poner en práctica, en el ordenamiento interno y en el favorecimiento al cumplimiento de esos objetivos, una serie de mecanismos que nos permitan que esos objetivos que se lideran desde el Partido Popular Europeo, de Usher Amor del Leyen, a través de la presidencia de la Comisión, que sean realizables. Y, por lo tanto, necesitamos un proceso de descarbonización eficaz y raro en España que no cumpla con un proceso de desindustrialización. Es decir, que debemos hacer compatible la transformación de la industria con la inclusión de nuevos sectores para el cumplimiento de esos objetivos. Yo creo que hay propuestas necesarias, propuestas interesantes en materia de transporte. Es evidente que el futuro del transporte en España pasa por la electrificación. Nosotros somos defensores también en este proceso de adaptación hacia la electrificación en los próximos años. Hablo de la década de los 20 a los 30, de esa neutralidad tecnológica que permita también la inclusión de biocombustibles que permitan en esa transición hacia emisiones o reducción de emisiones en el transporte hacer eficaz esa transformación hacia la electrificación. Pero está claro que nuestro compromiso del Partido Popular con la electrificación es completamente certero. Para eso España tiene que ponerse las pilas. Y el principal hándicap que tiene aún a día de hoy, en el año 2021, la implementación y la descarbonización del transporte es la instalación de puntos de recarga. Por lo tanto, demandamos una vez más un mapeo y una apuesta decidida y definitiva y estructurada de la instalación de puntos de recarga en nuestro país, donde vamos con claro retroceso. En materia de transporte marítimo y aéreo, nosotros sí vemos muy inteligentemente las propuestas de desarrollo de biocombustibles alternativos por la transporte aéreo y la aviación. Y sí creemos que hay una ventana oportunidad, incluso para España, en el estudio del desarrollo de un combustible verde, como se ha explicado o ha explicado Isabel, creo, en relación a la generación de amoníaco verde a través del desarrollo o la partición del hidrógeno. Nosotros creemos que eso es posible y creemos que es una tecnología hacia la que debemos de innovar y de apostar, teniendo además en nuestro país capacidad para generar ese combustible que puede ser dominante en el sector marítimo a futuro en las próximas décadas. En cuanto a la fiscalidad verde, bueno, nosotros como partido es verdad que como principio entendemos que es necesario implementar determinados criterios fiscales que incentiven una transformación en los sectores, pero es verdad que queremos reconocer esa transformación que industrias tradicionales y que han generado en la marca España y que son necesarias, que suponen porcentajes importantes dentro de la generación de producto interior y de producto nacional, debemos generar un ecosistema de inversión y de incentivación fiscal también para ayudarles a hacer esa transición. Nos preocupa el conducir a España hacia un camino de liderazgo en esta transformación, pero nos preocupa, como sabéis, porque llevamos meses y años ya debatiendo sobre esto, en evitar que se quede la menor industria posible atrás. Y para eso no solo podemos poner mayor carga fiscal y mayores dificultades para obligar a esa transformación, que hay una parte necesaria, sino que tenemos que generarles un ecosistema de ayuda y ahora estamos en un momento interesante, o sea, crucial, más que interesante, con los fondos de reconstrucción y residencia para ayudarlos a adaptarlos. Nos parece también muy interesante que la Unión Europea aborde de forma definida y definitiva también los contratos de carbono por diferencia, es decir, para aquellas industrias que estén generando materias primas y que sean sostenibles, que apuesten por el acero neutro, el carbono y por otras materias que son necesarias e indispensables y que, en definitiva, que se conduzca y se camine hacia la neutralidad en estas materias que son inevitablemente necesarias para su uso. También, y voy terminando, bueno, pues que nos vemos interesante en los mecanismos de ajuste en frontera que creemos que eran necesarios. Lo que tampoco tenía sentido es que nosotros estuviéramos importando materias primas con procesos de acumulación de carbono en su ciclo de vida productivo y de transporte muy elevados y que, en España, teniendo esas materias primas no sean competitivas porque el coste, bueno, pues de los requisitos y generos ambientales en el europeo a nivel interno no nos permita que sean sostenibles o que sean, bueno, pues equitativas desde el punto de vista del coste. Creemos que eso es muy necesario y por fin se ha hablado con un buen sentido sobre ello. Veremos qué acogida tiene luego las relaciones bilaterales con terceros países. Y luego, pues nos falta también apostar por la economía circular. O sea, si comparamos cómo está España en relación de generación de biogás y biometano en plantas, pues es evidente que tenemos un problema. No tenemos un mecanismo de certificación de origen renovable del residuo para generar ese biometano y ese biobás y eso es necesario para el desarrollo y la expansión de esta forma de generación de energía verde y limpia y hay que seguir apostando por la captura y por los humedores. Desconozco el tiempo que llevo, como acostumbro a hablar bastante, voy a cortar, pero vamos, que en definitiva, a modo de conclusión, es una buena noticia pero requiere responsabilidad y requiere colaboración y requiere visión. Para España es una oportunidad a todos los niveles. Primero, porque es una oportunidad para el planeta, no hay plan B para este planeta y en segundo lugar, porque se van a desarrollar nuevos sectores donde España puede tener una gran potencialidad, por lo tanto, son buenas noticias, pero generemos la sinergia, esa sinergia desde el punto de vista legislativo y ejecutivo para transformar y que España pueda ser líder intentando dejar a la menor gente y sectores atrás. Muchas gracias, Diego. Susie, estás dentro del tiempo, así que no te has excedido, pero sí que es verdad que me gustaría tener espacio para esas preguntas que los participantes pueden realizar. Todos aquellos que quieran hacer preguntas tienen en la parte inferior del software la posibilidad de escribir las preguntas y luego nosotros se las formulamos a los políticos. Y sin más, voy a pasar el turno a Juan López Duralde de Unidas Podemos. Adelante, Juancho. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación a las organizaciones que han organizado este debate. la verdad es que casi casi al filo de la aprobación del documento, lo cual por un lado denota mucha agilidad, pero por otro lado también pues digamos que hay que dedicarle tiempo y analizar en mucho detalle la letra pequeña. Yo creo que en todo caso la gravedad con la que estamos viviendo y la intensidad del cambio climático es evidente. estamos viviendo este verano nuevos episodios y cada vez, como ya indica el IPCC y el Panel Intergovernmental de Cambio Climático, cada vez esos episodios pues son más agudos y más graves y más preocupantes como no puede ser de otra manera y solo hay que pensar que estamos viviendo un verano que seguramente a muchos les parece muy cálido y sin embargo hay que decir que es de lo más fresco que vamos a vivir en los próximos años, con lo cual desgraciadamente la situación es de una enorme emergencia. En ese sentido creo que la decisión de la Comisión Europea de liderar la lucha contra el cambio climático global es una buena decisión, es una decisión necesaria porque realmente alguien tiene que meter el acelerador en esta cuestión y está bien que sea Europa y que sea la Unión Europea. Yo quería destacar tres elementos del plan y una preocupación grande. Los tres elementos que destacaría son en primer lugar de los muchos porque como digo se pueden extraer muchos elementos pero hay algunos especialmente significativos y significativos para nuestro país. Uno es la electrificación que ha sido quizás la noticia que más han destacado los medios, la eliminación de los coches de la venta de coches de combustión para el año 2035. Esto es una esto es digamos que pone en blanco sobre negro que el horizonte de los coches de combustión es un horizonte de desaparición de los mismos y esto debe acelerar el proceso de cambio en la industria de automóvil. Para nosotros en nuestro país es una industria muy importante, es una industria que genera mucho empleo y en ese sentido importante el plan de introducción del coche eléctrico que se ha lanzado en los últimos días y que trata de poner a nuestra industria automobiliística al día. Creo que esto es muy importante porque es imprescindible en este plan y de eso hablaré al final contar con la gente. Me parece fundamental que no se quede nadie fuera. Es verdad que la propia comisión establece un fondo social de 72.000 millones de euros pero es importante que las medidas cuenten con el aval y con el apoyo del máximo número de sectores sociales. El segundo aspecto que quería destacar es como elemento fundamental la directiva de renovables el hecho de que el aumento de la ambición en la directiva de renovables que vaya por el 40% nosotros estamos por encima de ese objetivo según se ha establecido en la recientemente ley aprobada de cambio climático pero en todo caso es importante que se avance hacia un modelo energético basado al 100% debe ser el objetivo en las energías renovables y que se vayan dando pasos. A mí me parece que en ese sentido Europa podría ir más allá de ese 40% creo que se puede ser más ambicioso en materia de introducción de renovables pero en todo caso esa apuesta es una apuesta fundamental y la tercera de la que se ha hablado poco pero que yo creo que es muy importante y que ha sido muy importante es esa tasa esa tasa que trata de evitar el desplazamiento de la industria como se ha producido en las últimas décadas en Europa hacia otros lugares para de esa manera eludir cualquier legislación que imponga problemas al CO2 creo que esa tasa que establece que los productos que se producen fuera y que no tienen en cuenta estas legislaciones deben ser deben pagar un impuesto para equilibrar el coste pues me parece muy muy relevante porque su objetivo es evitar precisamente la desindustrialización de Europa entonces destacaría destacaría estos tres elementos y ahora muy brevemente mi preocupación mi preocupación es que un plan de estas características tiene que contar con la gente y tenemos y tenemos un elemento muy negativo en contra que es el negacionismo político el negacionismo científico no existe hay un consenso total en el cambio climático pero hay un negacionismo político y hay que trata de poner palos en la rueda un discurso demagógico un discurso populista contra cualquier medida haciendo hincapié en los impactos que puedan tener sobre los costes o sobre determinados sectores este es un discurso que no solamente desgraciadamente en España no solamente lo tiene Vox el Partido Popular también se suma a él sistemáticamente es decir el Partido Popular tiene una posición bipolar en materia de cambio climático y creo que hay que decirlo abiertamente porque ahora recientemente hemos vivido el debate del chuletón en el cual pues a un anuncio pues bastante moderado en el cual se advierte del impacto que un producto puede tener sobre el CO2 y demás pues la contestación ha sido brutal y abrumadoramente negacionista de la evidencia y creo que y lo digo porque creo que cada una de las cuando se empiecen a aplicar cada una de las medidas que se están estableciendo pues vamos a vamos a vivir situaciones muy similares y si no se actúa desde la responsabilidad y desde la conciencia de que hay que actuar contra el cambio climático y tenemos que hacerlo todos conjuntamente pues nos vamos a encontrar con situaciones pues muy muy indeseables y lo estamos viendo prácticamente cada día en el parlamento entonces yo creo que es importante destacarlo es decir un plan de estas características que supone un cambio de modelo muy profundo en Europa en la forma en que nos dotamos de energía en la forma en la que nos transportamos en la forma en la que en la que producimos debe debe contar con un amplio consenso político y si y si se y si se aprovechan de manera demagógica cualquier cualquier impedimento para digamos hacer un discurso populista que que en vez de en vez de hacer un discurso educativo y de tratar de formar y de alinear cuanta más gente posible en todo esto pues realmente creo sinceramente que va a ser que va a ser muy difícil llevarlo adelante quiero manifestar esa esa preocupación porque me parece que en este momento es el principal impedimento para el avance en la lucha contra el cambio climático y bueno pues quería poner ese punto de vista para el debate y aquí lo dejo muchas gracias gracias Juancho vamos ahora con el turno de Joan Capdevila del grupo parlamentario republicano adelante Joan hola buenos días y gracias perdóname solo un segundo cierro la ventana porque estoy en Martorell donde ha habido anteayer un incendio forestal y todavía pasan helicópteros para recordarnos que a veces solo una chispa puede causar un desastre una chispa y un monte seco que al que cada vez nos tendremos que acostumbrar más agradecer a las entidades organizadoras agradecer que se nos invite y agradecer también la información porque 12 directivas que suman más de 1800 páginas de ayer en hoy hace difícil hacer una valoración como muy fina afortunadamente ha habido leaks anteriores que nos han permitido ir viendo cómo se sustanciaba la intervención de ayer de la presidenta von der Leyen y mi intención es simplemente pues hacer una primera valoración evidentemente revisable se me ocurre que la que el mejor resumen me lo hacía un amigo arquitecto que me mandaba un mensaje que decía que mal debemos estar que mal debemos estar para que Europa se arremangue y se tome tan en serio y fijando objetivos creo que es un buen resumen a nivel global por fin parece que la política hace caso a la ciencia y hacer caso a la ciencia quiere decir ante todo y sobre todo fijar objetivos y poner indicadores y esa quizás sería nuestra primera objeción la reevaluación de los indicadores a la luz de los objetivos mal vamos si la ponemos solo a 2030 las reevaluaciones deben ser continuas cada año cada mes es importante ante todo dar seguridad jurídica pero a la vez hay que ser muy contundentes en las medidas de transición la segunda reflexión sería que ley de cambio climático más raquítica nos ha quedado solo en dos meses ¿verdad? no hay creo quiero revisarlos uno por uno pero y si hay alguna excepción me la decís pero son poquísimos los objetivos mínimos que nos proponíamos que no nos haya afeado ayer la presidenta von der Leyen y todos solo al cabo de dos meses dos meses escasos de la de la publicación de una ley que ya llegaba tarde pues nos dice que nos dicen que tarde y y mal escuchando el listado de acciones legislativas que nos leía Elena y particularmente si usamos el argumento de la situación heredada que era paupérrima pues nos podría llevar a la conclusión de que estamos en una situación como de botella medio llena yo suelo decir que la la visión optimista de la botella medio llena la suele tener quien se ha bebido la mitad que le falte y y pudiera sonar a broma si no es que estuviésemos hablando en una situación de tic-tac de emergencia climática de estarnos jugando el el planeta me preocupa la 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 autosatisfacción que he oído y que me hace pensar que este debate que de hecho se inicia esto esto es una propuesta que va al parlamento europeo y que luego entra en aquella situación tan curiosa que necesita palabra propia que es el triálogo pero me preocupa mucho que este debate que digo que se inicia ahora alinea España con Polonia más que con Alemania como como que obras son amores estaremos muy atentos a las propuestas de los compañeros eurodiputados de los distintos grupos que hoy vendrán aquí a felicitarse por el avance en la ambición el trabajo que sus eurodiputados vayan a hacer en esta primera instancia no sé si me estoy alargando mucho y podemos hablar de cosas mucho más concretas como furgonetas afit afit shipping que ya ha sido bien resumida por la representante de transport environment o lo dejo aquí y aprovechamos para hacer preguntas un par de minutos más si quieres no en un par de minutos no hablo ni de furgonetas bien pues entonces si quieres lo dejamos aquí luego en la parte del debate porque ya estamos recibiendo muchas preguntas bueno pues yo creo que podremos tener oportunidad de hablar sobre furgonetas muchas gracias muchas gracias Joan y ahora María del Carmen o María Carmen Martínez del Grupo Parlamentario Ciudadanos adelante María Carmen bueno hola buenas tardes ya muchas gracias también por organizar este tipo de foros nos parece muy interesante yo creo que hablamos mucho más aquí muchas veces que en las ponencias legislativas y es de celebrar que existan foros como este para poder debatir para poder escuchar las posiciones no solo de los partidos sino también de sectores que trabajan por la lucha contra los efectos del cambio climático valorar todo el paquete en estos momentos dado que se aprobó ayer es complicado sí que lo vemos como un primer paso muy positivo que Europa tome el mando estableciendo objetivos y estableciendo también prioridades pero creo que tenemos que ver cómo vamos a trasladar todo ese paquete una vez como ha dicho bien Joan Cadevila es un inicio todavía queda un proceso para ver cómo quedará finalmente establecido lo que sí tenemos claro son los objetivos los objetivos están claro qué es lo que pensamos desde Ciudadanos tenemos los caminos suficientes las vías suficientes para conseguir esos objetivos tenemos esa base estructural en los diversos sectores que tenemos en nuestro país que son los que nos ayudan a seguir creciendo los que nos ayudan nos permiten realizar como ciudadanos la vida en nuestro país tenemos esos caminos tenemos hecha una ley de cambio climático suficientemente paraguas para acceder a esos caminos que faciliten y lleguen a una transición y consigamos los objetivos tenemos esos mecanismos tenemos esos tenemos el camino porque yo creo que no yo creo que lo que no podemos hacer es luchar contra el cambio climático y señalar a los sectores criminalizándolo que es lo que a veces sucede se pueden conseguir los objetivos pero tenemos que hacerlo de una manera que no sea costosa económicamente para nuestro país tenemos que verlo como una oportunidad una oportunidad de mejorar de cambiar muchísimos sectores de modernizarlos para conseguir esos objetivos pero creemos que señalar y criminalizar a ciertos sectores es perjudicial para nuestro país digo esto porque se pueden conseguir los objetivos se puede estar de acuerdo porque no hay otra manera lo decía Juancho al principio está claro que el cambio climático está ahí las evidencias científicas están ahí todo el mundo está de acuerdo que tenemos que reducir y eliminar las emisiones de CO2 pero podremos conseguirlo con los instrumentos que tenemos y esa es la duda que yo tengo la industria tiene que seguir creciendo tenemos que dar tiempo a que todos los sectores tanto el ganadero como ya ha hecho referencia Juancho tenemos que darle tiempo a que se adapten a que adapten sus sectores para poder conseguir esos objetivos y no podemos criminalizar tenemos que permitir que la industria cambie poco a poco sé que hay mucha prisa por llegar a esos objetivos y tenemos que poner unos objetivos ambiciosos pero también unos caminos reales y para poder conseguirlos porque lo que esta ley de cambio climático que sería para nosotros ese punto de inflexión donde como Estado miembro de la Unión Europea tendríamos que ser ambiciosos pero ambiciosos no solo en objetivos y yo creo que ahí hay que hacer un análisis profundo y estructural de todos los sectores y de ayudarlos a conseguirlo y creemos que desde Ciudadanos que ese va a ser digamos el problema base que vamos a tener nosotros como país el paquete en sí habla de ciertos temas y yo quería hacer también hincapié en que no solo en nuestra industria no es solo en nuestro sector primario sino también los ciudadanos y quería también destacar el tema del fondo social porque nos parece muy interesante estos cambios estos cambios que se van a hacer también van a afectar a los más vulnerables a los ciudadanos más vulnerables y queríamos destacar pues la creación de ese fondo social climático que va a ser muy importante porque hablamos de electrificar que está genial que está perfecto es un gran plan pero cómo lo hacemos teniendo los costes energéticos que tenemos en este país en estos momentos tan disparados cómo lo hacemos con lo cual la creación de ese fondo social climático nos parece algo muy positivo la tasa de ajuste de carbono en frontera también es algo importante porque la emisión de CO2 es para todo el mundo da igual que nosotros podamos controlar aquí en nuestro país al máximo penalizando incluso a muchos de los sectores productivos de nuestro país pero si no se controla en el resto del mundo pues poco vamos a poder hacer de hecho no somos de los países que más emisiones de CO2 tenemos con lo cual tenemos que ser conscientes de que todo lo que hagamos aquí tiene que tener un equilibrio mundial realmente no es un problema geoestratégico no solamente para nuestro país destacar por ejemplo toda la parte de fiscalidad verde la fiscalidad verde no hemos entrado de lleno en la ley de cambio climático parece ser que hay un comité de expertos que está trabajando en ella pero yo creo que todos tendríamos que estar trabajando en esa fiscalidad pero tendríamos que ir sabiendo qué resultados y cuál va a ser el futuro de esa fiscalidad porque para ciudadanos debe ser incentivadora del cambio lo que no debe es penalizar más porque ya el hecho de realizar esa transición para los distintos sectores productivos tendrán unos costes muy elevados con lo cual la fiscalidad lo que tendría que hacer es incentivar incentivar ese cambio y ayudar a que se haga de una manera mucho digamos mucho más natural por decir de alguna manera también nosotros en la ley de cambio climático hablamos de neutralidad tecnológica creemos que la electrificación es el fin la reducción o la eliminación de las emisiones de CO2 es el objetivo pero creemos que la neutralidad tecnológica que podamos actir a diversos a diversos caminos para conseguir esos objetivos es muy importante porque por qué vamos a quitar un tipo de tecnología o por qué no vamos a poder contar con un tipo de tecnología si eso puede facilitar esa transición con lo cual nosotros seguiremos insistiendo en el término de neutralidad tecnológica porque también irá unido a ese crecimiento económico y a ese aprovechamiento de oportunidades que estos cambios dirigidos a esa transición ecológica nos pueden dar como país y para terminar volver a repetir que nuestra duda es si criminalizando a ciertos sectores se va a conseguir mejor esos objetivos y yo creo que es lo que tenemos que hacer no puede ser que la lucha del cambio climático primero haya todavía partidos políticos que sean negacionistas estoy de acuerdo con Juancho pero también hay partidos que ideologizan estos caminos o estas vías para llegar a la transición y creemos que tampoco eso es positivo para nuestro país si tenemos claros los objetivos tenemos que intentar que esa transición sea adecuada para todos tanto para ciudadanos como para sectores productivos sin criminalizar porque no es el camino no podemos hacer culpables solamente a ciertos sectores o señalarlos de una manera muy negativa cuando realmente son sectores que nos han llevado al crecimiento económico tenemos que dar una oportunidad a todos los sectores que tengan la posibilidad de hacer una transición lo más justa posible con un coste controlado y de verdad vuelvo a repetir sin criminalizar en ningún momento porque estamos seguros que todos los sectores productivos de nuestro país también ven esa transición esa consecución de los objetivos como algo primordial de hecho hay muchísimas empresas con las que nos hemos reunido previa a la ponencia de la ley de cambio climático que ya iban estableciendo mecanismos para poder conseguir esos objetivos incluso antes de tener una ley de cambio climático con lo cual pensemos que los sectores productivos quieren estar en esa lucha pero quieren hacerlo de una manera que no que no les sirva o sea de una manera que les permita seguir creciendo y no desaparecer muchas gracias carmen tenemos ya muchas preguntas vamos a ver cómo nos organizamos porque sois muchos y bueno vamos a intentar poder dar respuesta a todas ellos pero mientras tanto le toca el turno a Inés Sabanés diputada de más país verde seco del grupo parlamentario plural adelante Inés Inés no te oímos perdón quizás y ahora sí ¿no? ahora sí perfectamente bueno muy buenos días y me parece muy oportuno aunque es verdad que un poco ajustado en el tiempo este debate pero como como estamos ante un proyecto de enormes dimensiones el paquete de reformas Horizonte 55 que va a tener un largo periodo de tramitación que hablaban de un año yo digo que es como un anteproyecto que tiene que pasar muchas fases es un punto de partida y vamos a tener mucho tiempo es importante empezar a hablar y analizar y a posicionarnos cuanto antes yo en primer lugar quería decir que precisamente que estamos en emergencia es una obviedad pero estamos en emergencia climática declarada que tiempo es lo que no tenemos no tenemos tenemos 10 años en 10 años hemos de tener una reacción muy potente y en eso se encamina Europa pero que sí que tenemos pero sí que tenemos oportunidades fondos de inversión y capacidad de legislativa para reorientar el presente y el futuro para bien lo que yo no creo que sea bueno es que nosotros repitamos desde la política los discursos de los lobbies de poder y lo que creo que sí que es bueno es ser conscientes que tenemos delante una grandísima oportunidad pero que tenemos que dar respuestas claras y tenemos que dar respuestas al interés general no al interés de las cuentas de resultados de algunas grandes empresas dicho lo cual yo me voy a centrar en lo que ya han hecho el partido verde europeo del que nosotros formamos parte y voy a hacer propuestas en cuatro grandes bloques un poco precipitadas pero más o menos de lo que hemos trabajado ya en la ley de cambio climático y que enlaza con nuestra posición con respecto a nuestra avance de posición con respecto al paquete de reformas ambición en términos globales penetración de renovables movilidad y estándares de emisiones de los automóviles y expansión del sistema de del sistema de comercio de emisiones cuatro elementos que son muy importantes con la mayor rapidez posible ambición 55 como decía Joan Capdevila nos ha quedado antigua la ley de cambio climático miremos como lo miremos si le hacemos la vuelta que le demos a los números el 23% fue y es falta de ambición clarísima pero es importante no mirar al pasado sino comprometernos que en esa que empecemos ya la revisión que estaba comprometida para el 23% de los objetivos al alza para nosotros eso es ya empezar el proceso de revisión de los niveles de reducción de gases de efecto invernadero renovables marca el 40% nosotros creemos que efectivamente también lo ha dicho Juancho nosotros creemos que se puede ir a un objetivo mayor del 50% en 2030 y del 100% en el 2040 eso es lo que ya el Partido Verde Europeo por ejemplo está planteando en las discusiones previas y planteará a posteriori el tema de la movilidad me parece súper importante ahí es donde hemos sido entre tímidos e invisibles en la normativa nacional en la ley de cambio climático a nosotros nos parece que lo que marca cero emisiones 2035 la la el paquete de medidas es importante pero tenemos que tener en cuenta el tiempo de nuestras características y las necesidades de cambios de nuestro parco automovilístico entonces nosotros fijaríamos la fecha en 2030 en 2030 la fecha de final de venta porque da una mayor seguridad tanto la industria por ejemplo Boris Johnson que ha hecho él se ha marcado una fecha muy clara y ha dado una señal clara a la industria automovilística de su país de querer introducir cambios e inversiones muy grandes en la industria para liderar estar en la primera línea de los cambios que hay que hacer esto a mí me parece importante y si damos esa señal quiere decir que con el tiempo suficiente para producir los cambios en cuanto a ese estándar de emisiones es súper importante y creo que deberíamos de asumir como estaba diciendo que 2030 sería una fecha y con todo ello el despliegue de toda la renovación y todo el trabajo de la industria automovilística hacia la sostenibilidad pero una cosa que es muy importante que no termino ya que no quiero olvidar no es suficiente la tecnología para la reducción de los efectos de la contaminación derivadas del transporte y del vehículo privado es necesaria los planes de movilidad sostenible la reconsideración de los espacios públicos las redes de ferrocarril las redes de transporte público la puesta en la financiación de un transporte público y de una red enorme de comunicación en todo el país para que esto sea una realidad y por último renovables dicho que se podían mejorar los objetivos de ambición pero hay que ser absolutamente firme en que la implantación de renovables se haga con el respeto a la biodiversidad y con la participación de los sectores afectados básicamente no me da tiempo de la expansión del sistema de comercio de emisiones pero bueno los elementos principales que quería comentaros pues ya aquí lo dejo gracias gracias Inés y de todos modos este tema de las emisiones de CO2 es una de las preguntas que se están preguntando así que sin más vamos con el último representante político que es Tomás Guitarte que es el diputado por Teruel Existe del grupo parlamentario Mixto adelante Tomás Tomás no se te oye quítate el al mute del ahora no que me decía buenos días y agradecer la invitación a los organizadores yo quería aportar porque efectivamente casi se ha dicho gran parte de lo que se puede decir dada la premura con la que estamos analizando estos acuerdos pero bueno que nosotros estamos obviamente apoyando los objetivos de este proceso que en el fondo lo que deducimos es que se quiere acelerar el proceso y aumentar algo la ambición que tenía el planteamiento anterior pero querría aportar porque los anteriores intervinientes ya han dicho muchos aspectos diríamos puramente energéticos quería aportar la visión quizá o la perspectiva territorial que creemos que debe tener este proceso porque todo esto de lo que estamos hablando obviamente no sucede en la extracción ni sucede en los ordenadores suceden sobre territorios y contextos reales en los que existen ya personas existen otras actividades que se van a ver afectados por este proceso de aceleración creemos creemos que estas prisas o esta ambición que todos compartimos no debe obviar el hacer las cosas correctamente y hacerlas bien porque si no estaríamos generando probablemente para solucionar un problema estaremos generando otros que luego sean de difícil solución nos creemos que se debe enfocar con una visión de conjunto en que se valore simultáneamente todos los efectos e interacciones que pueda tener cualquier decisión de este tipo y por ello creemos que el consenso social en la implantación de este territorio tanto con los sectores productivos como con los territorios que van a ser receptores de este proceso de agilidad renovable es imprescindible no podemos caer de nuevo como vino sucediendo en la industrialización previa no podemos caer de nuevo en que finalmente en nuestro país haya unos territorios que queden al servicio de otros para producirles energía en este caso limpia en este caso renovable pero no no reciban no sean no sean compensados por ese por ese ser receptáculo de estas nuevas tecnologías nosotros hemos venido defendiendo tanto ahora como en la durante la tramitación del aire de cambio climático determinados modelos de implantación física que creemos que deben que deben estudiarse y deben potenciarse igual que se acelera ahora el proceso de cambio del combustible fósil al renovable creemos que por ejemplo debe potenciarse muchísimo la generación distribuida no creemos que el modelo sea grandes centrales productoras sino que la generación distribuida puede tener mucho menos impacto territorial y sobre todo puede dar más participación al ciudadano y el ciudadano se sienta partícipe de este proceso de cambio que es imprescindible para que sea bien recibido y a su vez contribuye a la distribución de beneficios entre todos los agentes que intervienen por eso ese modelo de implantación física creemos que debe respetar obviamente aquellos territorios donde haya biodiversidad importante que debe respetar también aquellos espacios naturales que están protegidos y que nos están respetando y que debe ser un factor de desarrollo territorial de allí donde se implantan las energías renovables hay un aspecto también muy importante respecto a las empresas que participan en este proceso que es que nosotros creemos que se debe exigir una verdadera competencia entre las empresas productoras ahora parece que vamos encaminados solo a un modelo de competencia entre tecnologías pero paradójicamente resulta que la mayoría de las empresas productoras van a producir energía con todas las tecnologías con lo cual en el trasfondo hay un cierto poder de control sobre lo que finalmente se produce y con la tecnología que se produce y les permite enfocar esa producción a la maximización del beneficio porque todas ellas disponen de todas las tecnologías y pueden hacer compatible en determinado momento una producción u otra según les interese creemos que eso se debe regular se debe regular el mercado marginalista que hay actualmente en la producción de electricidad nos encaminamos probablemente a un incremento desacervado del coste para el consumidor de la energía y eso debe estar regulado debe estar regulado igualmente en este proceso aquellos territorios que tienen una dependencia actualmente mucho mayor de los combustibles fósiles porque por sus propias características dependen de la calefacción dependen del combustible para tareas agrícolas para tareas forestales para transporte marítimo hay que hay que mimar o ver cómo se va a solucionar este proceso sin que esto signifique que nuevamente los mismos territorios las mismas actividades sigan siendo penalizadas frente a este nuevo cambio eso debe estar regulado para eso creo que se debe utilizar el fondo social que han anunciado en esta medida del fit for 55 y debemos que creer que este es un proceso trascendental de forma que la ciudadanía pueda recibir que para nosotros es imprescindible pueda decir este proceso de cambio como algo que le compete directamente y que lo asume directamente y participar en ella nosotros queremos que hacer esta traslación por la vía de la imposición por la vía de que de nuevo sean unos territorios los que sufran los procesos de cambio y no sean suficientemente compensados no va a favorecer a la larga la aceptación de este modelo al que todos queremos caminar y poco más simplemente insistir insistir en que para nosotros debe evitarse que nuevamente unos territorios queden al servicio de otros y que debe haber un proceso justo y con participación ciudadana de todo este proceso de cambio climático y energético Muy bien muchas gracias Tomás bueno vamos a dar paso a las preguntas muchas son comentarios que hacen o reflexiones que yo creo que podríamos transformar en preguntas para conocer la posición de cada uno de los grupos políticos aquí presentes la primera es de Antonio Pomares de TECU habla sobre el hidrógeno verde que bueno que dice que podrá con la descanonización pero que no hay hidrogeneras no hay fábricas de autobuses de combustible ¿cuál es la posición? y esto sí que si os lo hago esta pregunta a todos los grupos parlamentarios y me gustaría que fuerais muy escuetos para poder seguir avanzando en las preguntas ¿cuál es vuestra posición a la hora de impulsar el hidrógeno en España? vamos a comenzar con el grupo socialista Elena bueno pues en nuestro caso está claro que hay una apuesta de país por el hidrógeno renovable por eso hay una hoja de ruta y por eso hay una partida importante de los fondos del plan de resiliencia para esta cuestión evidentemente como se está empezando ahora pues todavía claro no hay hidrogeneras como no hay casi electrolineras aunque hay coches eléctricos desde hace más tiempo pero creo que precisamente el hecho de hacer esta apuesta y esta apuesta con dinero con fondos para ello hará que todo esto vaya mucho más deprisa y se impulse con muchísima rapidez Vale muchas gracias Diego Sí me veo primero tendré que responder a las alegaciones y citaciones que ha hecho Juancho sobre el Partido Popular a mí me da mucha pena que hagamos política sobre esto yo creo que este no es el foro para hacer política y yo lo que quiero decir al respecto es que el Partido Popular tiene un discurso serio esto no se lo digo a Juancho se lo digo a los otros 80 participantes que nos están viendo nosotros no tenemos una visión negacionista nosotros nos gusta hacer más que decir y por lo tanto pues entramos al fondo del asunto y tratamos de hacer equilibrado esa solución cuando se habla del chuletón yo creo que Juancho se refería a Pedro Sánchez a Planas que son los que han dicho pues lo que han dicho sobre el chuletón dicho esto en relación al hidrógeno bueno nosotros si vemos al hidrógeno como un vector de transformación a futuro cuando hablamos de este equilibrio de transformar las industrias existentes hacia tecnologías esto descarbonizadas y competitivas hablamos también de la otra pata que es la innovación en sectores que van a ser claves en materia del futuro y nosotros creemos que el hidrógeno hablábamos antes de por ejemplo el combustible amoníaco que parece ese resultado de la aplicación del hidrógeno y la partición de la molécula del hidrógeno o del agua en este caso con el hidrógeno que se obtiene del aire pues por ejemplo el hidrógeno va a ser clave también para la movilidad probablemente marítima lo va a ser también para la movilidad pesada en transporte de carreteras lo va a ser también y ya lo está siendo empieza a ser material de almacenamiento por lo tanto la apuesta tiene que ser decidida ¿cuándo? ¿ya? ¿por qué? pues porque España tiene esa capacidad para generar hidrógeno verde a través de energías renovables con fuentes o vectores energéticos que son más predominantes en el sur de Europa y concretamente en España con respecto a otros países tenemos una enorme ventaja competitiva en este sentido y por lo tanto hay que aprovechar los fondos de reconstrucción y resiliencia para esto profundizar y luego termino a nivel legislativo nosotros debemos asumir también ese compromiso como legisladores de implementar un marco legislativo que permita desarrollar el hidrógeno y la industria del hidrógeno en España y nosotros pues ya adelanto que presentaremos iniciativas en este sentido pronto Gracias Diego Juancho Bueno muy rápidamente y por no entrar por no problemizar más pero a mí me parece que el Partido Popular hay personas relevantes del Partido Popular por ejemplo Isabel Díaz Ayuso que dice que asegura que nadie ha muerto por el cambio climático por ejemplo o que dice que algún día conoceremos qué lobbies hay detrás de la emergencia climática o que contrata a Tony Cantó que se dedica a divulgar fotos de una política relevante madrileña comiendo un filete etcétera etcétera es decir que eso es lo que eso es lo que hay entonces en este foro donde evidentemente se supone que hay gente concienciada con el tema pues hay que sacar la cara la cara digamos concienciada del Partido Popular pero lo que a mí me preocupa es que personajes como Díaz Ayuso que tienen una una relevancia política y una relevancia en la opinión pública y a eso me refería muy relevantes pues se dedican a decir este tipo de mensajes que llegan a la gente y que calan desgraciadamente eso es por un lado y por otro lado en el tema de en el tema del hidrógeno nosotros somos favorables al hidrógeno verde es decir al hidrógeno que procede de las fuentes de energía renovables y lo que no apoyamos es que se utilice el hidrógeno como vía de seguir utilizando determinados combustibles fósiles fundamentalmente el gas creo que eso resume bastante bien nuestra posición Gracias el turno de perdóname Joan Joan Capdevila Sí, me toca a mí Sí Nosotros estemos en la posición de que el hidrógeno y no es baladí la postilla de Juancho el hidrógeno verde porque creo que ya son varios los colores que se les atribuyen a distintos a distintos hidrógenos el hidrógeno verde es ya más presente que futuro y el compromiso de Esquerra con con esta tecnología la refleja el ayuntamiento de Tarragona impulsando junto con la Universidad Rovira y Virchili un valle del hidrógeno que hará que sea la primera población del estado que tenga una flota íntegramente de autobuses de servicio público impulsado con hidrógeno verde yo pienso que la misión de la política y de la administración es de ayudar a desarrollar tecnologías y no poner trabas a ese desarrollo muy bien gracias Jean Carmen de Ciudadanos si desde Ciudadanos estamos a favor de potenciar el hidrógeno verde como una de las soluciones para la descarbonización de hecho presentamos una iniciativa en la comisión de transición ecológica una iniciativa apoyada ampliamente por el resto de grupos políticos donde pedíamos eso que se intensificaran todas digamos las medidas o que se implementaran nuevas medidas para potenciar la utilización del hidrógeno verde como se ha dicho antes yo creo que el futuro de la lucha contra el cambio climático y también esa transición energética va a estar en apostar por nuevas tecnologías y por el IMAGD sin duda así que desde Ciudadanos lo hemos apoyado lo hemos llevado a comisión y seguiremos trabajando en ello Inés Inés Avanés gracias bueno creo que tiene un cierto exceso de protagonismo en cualquiera de los casos dado la realidad tecnológica y de futuro pero en cualquiera de los casos nosotros estamos a favor del hidrógeno de fuentes renovables es decir el hidrógeno verde queremos que se tenga mucho cuidado con los proyectos y fondos europeos y el tipo de proyecto que se pueden amparar sobre el tema del hidrógeno y no queremos que sirva de salvavidas para perpetuar determinados sistemas de negocios de combustibles fósiles por último Tomás bueno pues nosotros obviamente también estamos nos parece una tecnología adecuada la de hidrógeno verde creemos que deben diversificarse las tecnologías y en este sentido obviamente para la movilidad más pesada parece una tecnología que puede ser adecuada puede ser adecuada no quiere decir que sea la única y que sea la única y para el tema de almacenamiento nosotros propondríamos que se evalúen también otras opciones tan sencillas como los saltos reversibles o algunas que se han ido estudiando durante este ciclo que nos ha conducido ahora a buscar en el hidrógeno parece la única solución para almacenar hay muchas otras opciones y creemos que deben evaluarse no debemos limitarnos a concentrar las tecnologías solo en una o dos y creemos que debemos ampliar el campo abrir el campo sobre esa competencia de tecnologías Muy bien vamos a dinamizar un poquito más el debate voy a hacer preguntas concretas a alguno de los políticos por ejemplo una a Diego Gago y a Carmen de Ciudadanos preguntan si apoyan ustedes la movilidad eléctrica en el transporte pesado de mercancías Diego Esta mañana antes de asistir a este debate hice una visita a la IMT y nos han explicado el proyecto que tienen de electrificación de autocares muy ambicioso ya han adquirido en el año 2021 50 autocares eléctricos y de cara al 2027 esperan que de los 2.000 autocares que circulan por la ciudad de Madrid un tercio sean eléctricos en materia de autocares ya es una realidad la posibilidad de el desarrollo digamos de la movilidad eléctrica deciros que un autocar de combustible tradicional tiene un coste de 250.000 euros hablo a precio del año 2021 uno de gas natural 300.000 y uno de batería eléctrico 600.000 pero es verdad que la tecnología a pesar del doble coste la tecnología nos permite esto pues que sea amortizable en el mismo periodo de tiempo por lo tanto ya tenemos una tecnología asistente que aunque el coste sea similar esto o sea pero el coste sea el doble la amortización se produce en el mismo tiempo en fin me es inevitable otra vez volver a decir algo cuando queremos poner ejemplos de personas políticos particulares pues yo puedo hablar Ramón Espinar que hizo unas declaraciones en contra de la coca cola y después lo vimos comiendo con dos coca colas quiero decir esto nos va a pasar con el chuletón yo creo que hay que ser sensatos a la hora de aplicar un discurso racional y nosotros insisto por hablar neutral de la tecnológica por hablar de que nos preocupa la transformación y termino nos preocupa la transformación de los sectores que ya están instalados en nuestro país eso no es negacionismo negacionismo son otros debates y otros discursos que hemos escuchado en el hemiciclo y por lo tanto yo creo que por eso nuestro discurso racional tiene unas mayores expectativas electorales frente a un discurso tópico y demagógico y ahí lo dejo Muy bien Carmen de Ciudadanos Nosotros realmente apostamos por la electrificación sí que es cierto que hay que ver en qué sectores y en el vehículo pesado va a tener esa posibilidad de un desarrollo y que el funcionamiento sea el adecuado y que el sector lo vea como positivo nosotros en ese tipo de iniciativas no vamos a estar en contra lo que sí creemos es que tenemos que también ver si ese sector y si el transporte pesado puede asumir el hecho de electrificarse pero creo que sí que sería muy interesante apoyarlo claro escribe escribe Luis Núñez Vera el director del puerto de Algeciras que quería trasladarles la preocupación que supone para el sector portuario la inclusión del sector marítimo en el mercado de emisiones sin considerar medidas de ajuste para determinadas actividades que puedan desplazarse a puertos no europeos como la actividad de transbordo con el enorme impacto negativo económico social para los puertos españoles que tienen gran actividad de este tipo él hace esta reflexión dice que es una gran oportunidad para reducir las emisiones en Europa pero no a costa de determinadas regiones españolas que hay que proteger ¿hay alguien entre vosotros que queráis hacer algún tipo de aportación a esta reflexión? por ejemplo Juan simplemente una simplemente yo soy de Cádiz soy de la provincia de Cádiz y creo que esto es también una muestra de que cuando se toman decisiones hay que pensar también en el efecto que tienen es decir ¿queremos luchar contra el cambio climático? por supuesto que sí ¿emisiones cero? sí, por supuesto que sí pero tenemos que tener cuidado cuál es la implicación que tiene para muchos sectores y para muchos territorios como también ha dicho antes Tomás con lo cual esa reflexión que él había leído también me parece muy acertada hay que tener cuidado el efecto que tiene y para por ejemplo el puerto de Algeciras pues tendría un efecto bastante importante este tipo de decisiones con lo cual hay que evaluar muy bien qué efecto tienen en territorios como donde tenemos puertos tan importantes como el puerto como el puerto de Algeciras Juan yo creo que habías levantado Sí, es que yo yo creo que esto está ya estudiado por parte de la Comisión Europea y gracias al sistema de monetarización de la propia Unión Europea este tipo de situaciones se puede evitar es decir que es perfectamente es perfectamente controlable y por lo tanto esto no debe ser una excusa para evitar que se adopten determinadas medidas la Unión Europea puede controlar este tipo de este tipo de escapes de vías de escape que efectivamente pudieran ocurrir y lo que hay que hacer es aplicar la legislación con rigor y no dejar que y no dejar que y no mirar para otro lado pero está está perfectamente está perfectamente evaluado y y es absolutamente controlable y evitable Joan Sí yo creo que la Unión Europea no debería dar una carta de libertad a las grandes compañías navieras que ya son responsables de más del 60% de las emisiones marítimas en la Unión Europea nos importa mucho el el tema y perdón ¿se ha cortado? ¿me oís? Si te oímos te vemos ahora ahora mejor nosotros creemos y en este sentido tengo ahora en el puerto de Edenia en pocos días para ver la recarga con combustibles menos lesivos para el ambiente que algunas compañías ya están implementando el el reglamento marítimo de FUEL tiene que ofrecer incentivos claros para que los operadores de buques utilicen hidrógeno y amoníaco verdes como preferencia y debe incluir un mandato de combustibles verdes o un multiplicador para impulsar la competitividad de costes de estos de estos biocombustibles por tanto hará falta un mecanismo de intercambio de créditos que recompense a los operadores que cumplan en exceso con el objetivo de intensidad del GE muy bien pregunta Lara Lázaro que es del Real Instituto Elcano primero dar las gracias por las ponencias y dice ahondando en el apunte de Diego Gago querría pedirles una valoración sobre el impacto del Carbon Border Adjustment Mechanics o sea el impuesto transforcerizo de CO2 en los resultados de Glasgow se refiere a la COP26 las respuestas esperadas en Estados Unidos China India y cómo puede y cómo se puede preparar España para estas respuestas si alguno quiere comenzar me parece que si me permitís al día siguiente de la aprobación del plan preguntar cuál va a ser el impacto de una de las medidas en la cumbre de Glasgow yo sinceramente no me atrevo creo intuyo que se refiere a que quizás digamos que el hecho de que la Unión Europea pueda proponer tasas tasas fronterizas o tasas al comercio internacional pues pueda generar cierto malestar en otros países como puede ser China u otros y que eso digamos desincentive o sea utilizado por esos países para como elemento de presión en la cumbre de Glasgow para autojustificarse en la cumbre de Glasgow yo creo que eso no debe no debe ser aceptable como al menos no como excusa para que la Unión Europea no lo hiciera es decir a mí me parece absolutamente lógico que Europa hemos vivido pues en los últimos años pues una salida de empresas que han buscado precisamente por temas ambientales lo vivimos en su momento hace ya décadas pero se vivió una huida hacia otros lugares para contaminar más barato y no debemos dejar que se contamine barato ni en Europa ni en China Muy bien si os parece a no ser que alguien quiera hacer alguna Joan creo que Inés creo que también ha levantado la mano Inés Ah no perdón Yo decía que siquiera pues Estamos de acuerdo vale Joan querías tú hacer alguna aportación o paso a la siguiente pregunta Sí aprovechar que se nos pide que que valoremos dos futuribles aprovechar para fijar posición uno de los vectores de cambio más estudiados y de momento más eficientes es la tasa sobre el CO2 sabemos que es complejo y que puede generar efectos no deseados si no se llevan a cabo con decisión y con convencimiento que no hay vuelta atrás recordar que la totalidad de las iniciativas mundiales de impuestos sobre el carbono afectan solamente nada más y nada menos que al 23% del total de emisiones por algo se empieza y y añadir dos dos elementos más a la confusión sino a aclararlo de un lado los impuestos las las tasas en en frontera tienen una función económica la tienen sobre el comercio internacional y se deben basar en cómo contribuye el país de origen o no en la disminución de la emergencia climática y en el cumplimiento de los mínimos de derechos sociales para sus trabajadores y estos dos elementos deben estar en las fronteras de los países democráticos y civilizados para Elena Caballero hay una perdón Carmen había levantado la mano solo quería comentar una cosa sobre esto que es lo que lo que expuse antes que realmente el cambio climático los efectos de las emisiones de CO2 son efectos mundiales y yo creo que ahí va a haber un problema importante que sí que puede surgir ese problema que haya países que creen que no estén de acuerdo con esto pero que yo creo que debe ser una lucha conjunta de todo la Unión Europea no solo debe de establecer este tipo de iniciativas legislativas para establecer objetivos hojas de ruta sino también hacer esa labor esa labor de negociación con otros países porque solo Europa luchando contra el cambio climático no vamos a conseguir nada entonces creo que va a ser muy importante que Europa que la Unión Europea haga un trabajo muy importante con esos países que sí son mucho más contaminantes y que tienen un peso muy importante y que si tomaran ciertas medidas pues la lucha contra el cambio climático sería mucho más productiva igual además de hecho dicen que se puede hacer un poco de impulso tractor desde la Unión Europea para Elena Caballero dice que dado que el Fit for 55 pone en 2035 el fin de la venta de nuevos coches y furgonetas que usan derivados del petróleo va a cambiar el gobierno su posición y adelantar la fecha que ahora está en la ley de cambio climático de 2040 para adaptarla al nuevo plan legislativo de Europa bueno pues no sé lo que va a hacer el gobierno porque como dijo ayer la ministra lo van a analizar y lo van a pensar pero lo que yo sí veo claramente es que y por eso ya que es la 1.40 y hemos escuchado mucho y a todos los ponentes creo que así que era muy necesario ese repaso que yo hice al principio porque en primer lugar los objetivos que pide el paquete hacia el 55% de reducción estamos en la ley y en PENIE que está en los objetivos como han dicho también según veo en las preguntas y respuestas algunos de los participantes y consultores en cambio climático a diferencia de lo que planteaba Cap de Vila eso por un lado y por otro creo que por eso hice ese repaso porque obras son amores si no buenas razones si apruebas un PER que por el vehículo eléctrico en el que claramente en toda la cadena de valor estás haciendo una apuesta importante y poniendo fondos y alineas a toda la cadena de valor hacia esa dirección pues estás haciendo una apuesta importante por ese vehículo en detrimento de los de combustión por eso hice ese repaso que hacía al principio de cumplimos los objetivos sí o no en la ley segundo en las medidas que se han ido tomando ¿se va alineado con el paquete que acaba de sacar la Unión Europea? sí o no vamos en la línea claro que queda mucho por hacer también nos queda mucha legislatura por delante pero vamos en la línea en todos los terrenos o sea en los combustibles que se están primando en los combustibles que se intentarán fiscalizar en la movilidad en la nueva ley de movilidad en las zonas de bajas emisiones etcétera etcétera por eso hice ese resumen y creo que vamos en la línea y tendremos que ir viendo que efectivamente como decía muchas veces es la vicepresidenta apostando por lo que las medidas de gestión que tomamos y dónde ponemos los fondos realmente estamos yendo mucho más deprisa de lo que suponíamos y pensábamos y esa es la apuesta del gobierno muy bien gracias Elena aquí hay una pregunta que no sé bueno quien quiera responderla dice que teniendo en cuenta y que de acuerdo a los datos del IPTC del grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático una tonelada de metano puede considerarse equivalente a 36 toneladas de CO2 si se considera su impacto a lo largo de 100 años no es un error que el Fit for 55 apoye el uso del gas natural que es metano en el transporte marítimo y no haya establecido un objetivo específico para el despliegue de los combustibles cero emisiones como el hidrógeno verde y el amoníaco de origen renovable no sé si hay alguno que quiera responder si yo estoy completamente de acuerdo creo que ahí es un punto que bueno es verdad que el gas natural para algunos expertos los próximos años puede ser un gas de transición pero debemos hacer una apuesta o sea un gas un combustible y un vetor de transición pero debemos hacer una apuesta fuerte evidentemente por el transporte marítimo por el volumen total de combustible que lleva cada barco hablamos de barcos grandes debemos hacer una apuesta por un combustible verde y además tenemos la tecnología bueno oportuna para poder desarrollar e innovar en este campo y luego el metano hablaba antes de la economía circular en la ganadería precisamente dentro de la economía circular para hacer una ganadería sostenible lo que tenemos que apostar también es por el desarrollo de las plantas de biobase y biometano que es el aprovechamiento el tratamiento de los residuos para precisamente además generar energía renovable tanto en forma de autoconsumo como en forma de gas de gas renovable por lo tanto buena parte de este debate que se ha establecido estos últimos días en relación a la ganadería viene por el residuo y por lo tanto esto yo creo que ahí tenemos que hacer una apuesta muy grande de país y también evidentemente a nivel de la Unión Europea pero España tiene un margen muy grande para hablar para tratar digamos o reducir esas emisiones de metano en el transporte marítimo y en la ganadería Muy bien María José Sanz ahora cambia de temática y habla sobre los sumideros en el comercio de emisiones que aparece en el plan ¿qué pensáis de que se deba incluir o no estos sumideros en el comercio de emisiones de CO2? Vaya Creo que Laura ha tenido algún problema con la conexión si queréis responder ¿Quién se anima a contestar? Pensaba que era yo ¿Hola? se congelaba la imagen y pensaba que era culpa de mi wifi le corresponde a Tomás también mucha parte del mérito pero quiero reclamar para mi grupo parlamentario precisamente el haber intentado medianamente introducir la contabilidad ambiental de las externalidades positivas del monte que ha sido para nuestro gusto insuficiente pero parcialmente recogida ahora no recuerdo en el artículo que impone que el gobierno deberá en el plazo de 12 meses o sea ya 10 revisar bajo los criterios de la ley de cambio climático toda la ley de montes suena a repetición de un mantra pero pero es necesario recordar que si quien contamina paga quien descontamina debe cobrar y es seguramente un titular insuficiente para desarrollar y no quisiera ocupar demasiado bueno por mi parte se oye si adelante tomás por mi parte simplemente efectivamente recalcar la importancia que tiene dentro de ese mercado del CO2 que los que actúan o han venido actuando como sumideros de CO2 sean reconocidos es un ejemplo en buena medida histórico de lo que mencionaba yo en mi anterior intervención de como ha habido unos territorios que han estado quedando al servicio de otros y hasta ahora no se ha reconocido esa función de sumidero de CO2 que tienen nuestros montes que tienen nuestros bosques y no se les ha retribuido por ello cuando se está haciendo un comercio de aquello que son plantaciones nuevas específicamente recogidas a este fin nosotros creemos que obviamente ha de compensarse a todos aquellos que vienen actuando como sumideros de CO2 y eso pondrá en valor buena parte del territorio que hasta ahora no lo estaba Bueno, creo que no se me oía antes no sé si se me escucha ahora ¿se me escucha? Sí Perfecto Vale, vale Bueno, pues ya estamos como casi casi al final de la jornada de la ponencia pero sí que me gustaría bueno, pues que pudiéramos hacer una última aportación por parte de todos vosotros sobre las propuestas que os quedan todavía por hacer como grupos parlamentarios en las próximas semanas meses cuáles van a ser por parte de cada uno de vosotros lo que vais a intentar empujar o impulsar desde el Congreso de los Diputados Elena comenzamos por ti Bueno, pues en nuestro caso lógicamente seguir con el desarrollo de las muchas normas que cambiaba la Ley de Cambio Climático ¿no? Algunas de ellas ya estaban en marcha o se están elaborando y en ese sentido creo que una de las más importantes va a ser precisamente la Ley de Movilidad Sostenible ¿no? O las zonas de bajas emisiones por poner dos ejemplos aunque concretamente en mi ciudad en Valladolid quiero decir todavía sin Ley de Movilidad ni nada de esto como otras muchas ciudades sabemos que en la Ley de Cambio Climático decía que a partir de 50.000 habitantes están obligados a hacer sus zonas de bajas emisiones y aquí ya han sacado sus zonas de bajas emisiones su plan de contaminación es decir a partir de qué niveles salta sus carriles bici la compra de vehículos no contaminantes en fin que se puede ir armando toda la red ya sin esperar a que salga todo lo demás ¿no? Tenemos que estar en marcha y en síntesis es un poco eso es decir las normas que la Ley de Cambio Climático implicaba decía que había que ir cambiando pues son las que vamos a ir impulsando Perfecto Diego Pues nosotros con carácter inmediato tenemos tres puntos en la mesa por una parte en materia de economía circular lo que acabamos de acabar de hablar ahora de caucir la sandicapia que no voy a repetir en segundo lugar también hablé de la producción de hidrógeno vamos a presentar iniciativas en este campo bien desarrolladas y en el último punto también en materia de captura de CA2 también creemos que ahí hay que el T2 que inevitablemente se vaya a emitir en los próximos meses y años hay que tratar de capturar lo más la mayor cantidad posible por lo tanto debemos actuar en ese sentido también en la materia de los combustibles de carbono reciclado que creemos que ahí también hay campo para un aprovechamiento de una emisión que de momento sea inevitable perfecto Juancho bueno hay sobre la mesa algunas cuestiones que en las cuales pues todos los grupos tendrán que posicionarse por ejemplo la propuesta del fondo del proyecto del fondo nacional de sostenibilidad del sistema eléctrico que está muy directamente relacionado con lo que estamos hablando aquí porque ahí básicamente lo que vamos a dilucidar es si una parte del coste del sistema eléctrico del cambio de la transición energética debe ser o no también financiado por las industrias de los combustibles fósiles creo que es muy importante este fondo porque tiene una incidencia en ese sentido y tendrá una incidencia sobre el coste de la luz con una reducción sustancial y ahí pues nos tendremos que retratar todos igual que cuando llegue la reforma del sistema eléctrico y la reducción de los beneficios caídos del cielo hay otras cuestiones que están en marcha ya por ejemplo evidentemente la ley de residuos donde también pues hay medidas que tendrán incidencia en la cuestión en la cuestión climática y por nuestra parte vamos a tratar de introducir el debate en comisión sobre el tema del etiquetado de los vehículos en lo referido a sus emisiones y en general yo creo que lo que deberíamos tratar de conseguir es que cualquier iniciativa legislativa de otro tipo que llegue al Congreso deba tener digamos una visión climática o tener en cuenta su impacto sobre el clima creo que eso debería ser algo a lo que deberíamos tender pero bueno las cuestiones concretas las que he comentado de acuerdo con el discurso de Juancho no con la praxis parlamentaria del día a día porque se me ocurre que su grupo con otros votó en contra de una inocente proposición no de ley de mi grupo que imagínate proponía desarrollar aplicar herramientas de información sobre el balance de CO2 en el etiquetado de los productos de alimentación y textiles y no no he acabado de discernir que que amantia razón podía haber votamos a favor evitarlo votamos votamos a favor de iniciativa de esa PPL no 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 y y también que por espurias razones se haya caído del fondo nacional de sostenibilidad del sistema eléctrico del orden del día del próximo pleno no estoy en la mi grupo está en la mesa pero nada con con la tontería perdemos dos meses más en coincido con los objetivos abaratar la factura nuestro grupo se obsesionarán en el seguimiento del cumplimiento estricto de lo que dice la ley de cambio climático que insisto queda insuficiente pero por lo menos lo insuficiente que se cumpla quedan diez meses solo para la revisión del artículo mencionado de la ley de montes quedan solo diez meses para la reforma del sistema eléctrico como así propuso la enmienda de adición que se convirtió en disposición final undécima de la ley de cambio climático evidentemente y ya que hoy no ha podido su ministerio pediremos la comparecencia de la ministra para que nos diga como su departamento aplicará y reorientará sus políticas en cumplimiento y en orientación a lo que Europa una vez más nos está marcando nuestro trabajo se centra mucho y casi obsesivamente en cualquier normativa que ayude a la democratización del sistema energético porque no le hemos perdido bueno pues vamos a continuar porque además tampoco tenemos mucho más tiempo así que Carmen es tu turno por favor bueno nosotros todavía estamos viendo cómo vamos a enfocar el siguiente periodo de sesiones pero tenemos algo muy que estamos trabajando que ya lo hicimos para el sector primario que son sobre todo iniciativas relacionadas con la adaptación de los sectores yo creo que hay mucho que hacer y ya comenzamos con uno de ellos y queremos seguir trabajando en este tema también hablaremos del papel de la congeneración queremos volver a trabajar en ese sentido y no quizás en la comisión de transición ecológica pero también queremos hacer propuestas de fiscalidad verde queremos también poner encima de la mesa esto porque creemos que es importante que existan medidas fiscales incentivadoras relacionadas con el cambio climático y la transición energética muchas gracias Carmen Inés gracias bueno nosotros dijimos en su momento lo mantenemos que la ambición de la ley de cambio climático de nuestro país era escasa lo mantenemos y ahora lo importante es y para nosotros es de vital importancia que en 2023 que tiene que producirse la evaluación según la ley de cambio climático a lanza nos pongamos ya de acuerdo con lo que también se plantea en los cambios legislativos de Europa a esa evaluación al alza de los objetivos de la ley de cambio climático segundo tema que nos parece importante nosotros reclamamos también en la ley y fuera de la ley y en los presupuestos y en todas partes la fiscalidad verde y el impuesto al que nos seno la aviación que evidentemente ahora nos llega de Europa que es una parte de los procesos de cambio en tercer lugar nos parece muy importante centrarse ahora en el despliegue de las energías renovables basado sobre todo teniendo en cuenta eficiencia energética y sobre todo las autorizaciones y la compatibilidad con la biodiversidad y con los territorios nos parece ahora un objetivo de una enorme trascendencia en el que trabajaremos también en la ley de residuos y sobre todo en la ley de movilidad sostenible y financiación del transporte público gracias y por último Tomás Tomás no se te oye el mute lo que comentaba que creo que debemos trabajar en desarrollar aquellos elementos que quedaron recogidos en la ley de cambio climático pero prácticamente solo levemente insinuados como precisamente es el modelo de implantación física del desarrollo de renovables debemos trabajar también en la en aquella colaboración que debe tener esta implantación en el desarrollo de los territorios en un canon para el desarrollo territorial vinculado a implantación de renovables hemos de ver también relacionado en estos aspectos este fondo de sostenibilidad del sistema eléctrico como evitamos que perjudique diferencialmente unos territorios de forma desproporcionada para nosotros intentar avanzar en la regulación del mercado marginalista corrigiendo esos factores que veníamos denunciando de diferencias de precio absolutamente incomprensibles en función de la tecnología que se produce y luego también por nuestro aspecto más rural o del mundo rural colaborar al desarrollo de la economía circular en el tratamiento de residuos fundamentalmente de las ganaderías de porcino y demás de forma que aunque consigamos convertir ese residuo en un biogas o en un biometano que aunque tengan ciertas emisiones siempre son menos que el grado contaminante del producto original entonces introducir ese tratamiento como un proceso temporal o provisional pero que elimine factores tan contaminantes como el residuo puro cuando realmente puede ser un efecto energético una energía que sirva para el propio productor Muy bien pues hemos llegado justo on time como dirían los ingleses porque llegamos al final de este foro muchísimas gracias ha sido muy interesante escuchar a todos los grupos parlamentarios que estáis aquí presentes volveremos a hablar porque es una legislación que todavía queda mucho camino para terminar por ser aprobada quiero quiero dar las gracias a todos vosotros en nombre de los colaboradores perdón a todos los colaboradores en nombre de los organizadores del evento Transport Environment y European Climate Foundation que han sido los que han hecho posible este foro y también por último me dicen que os anuncie que va a haber nuevos debates a partir de septiembre y que espero que podamos estar de nuevo juntos no sé si Mario o Miriam queréis decir alguna o Isabel queréis decir alguna palabra más y si no con esto cerramos bueno perdón Mario habla tú solo agradezco porque además yo me tengo que ir corriendo a otra reunión muchísimas gracias a todos y todas por participar el debate va a ser largo y va a tocar muchos campos o sea que nos veremos pronto espero gracias yo agradecer también la participación de todos los grupos políticos efectivamente va a haber muchos más debates y sobre todo una reflexión y es que un reto como el cambio climático que va a traducir sin un cambio medio productivo exige consenso y política de estado y bueno pues emplazar a los distintos partidos políticos a que tengan altura de vida si piensen en las futuras generaciones gracias bueno pues con esto muchísimas gracias estaremos aquí hasta otra ahora